Eliza es largo ¡Eliza! ¡Vamos a bailar, cariño! Pero el de Dahlia es God No es canon No lo vi muy canon, la verdad Y no te voy a mentir Se me hizo pesado, eh Se me hizo pesado la historia de Dahlia ¿Por qué cubren a Vitale? Ya sabemos cómo es Vitale Sí, me refresco un poquito la historia Mucho Doom Sí El fraude que llevas entre manos Eliza no me gusta En general no me gusta Y en general las historias de los personajes nuevos Son bastante extensas La historia de Dahlia dura siete minutos Siete ¿Qué necesitas, Marcos? Yo creo que estos dos problemas Tienen una solución ¿No? ¿Me esperas que me hagan a la escuelita, chica? ¿No? ¿Qué es lo que se hagan a la escuelita? Sí, sí, me siento Pero eso no es mi escena Mi lugar está en la escena Mentira, Elisa Si tuvieras un sillón de qué color sería Sería rojo Pronuncian extraño el nombre de Cerebella En inglés Yo creí que iban a dar contexto de qué pasó Adalia Pero tengo que esperar irte en corto O modo origen Lorenzo está en las últimas ya, pobrecilla Y tiene pelo Yo lo sé, Lorenzo tiene pelo No me mientas, juego Ahí lo veo muy peinado Esa cara de Elisa me gusta mucho Es como de meme, ¿sabes? Es como el frame de Tanjiro viendo el teléfono El rojo satura Utiliza un sillón blanco No actualizaron los retratos de Dahlia y de Lorenzo Ojito No los actualizaron En las O en las otros modos De los modos Otros modos Historias Riders Invitational no lo vi. Me da la impresión de que la actriz de doblaje de Phileas es la misma de Cervela. Soy yo, Elisa se parece a Kandans de Genshin. No conozco a Kandans. Aquí está nuestra tiesa. La viata no es gay o es Inglés. Ah, pero ella tiene otro parásito. Tiene el parásito de gato, Elisa. Es el parásito de Elisa. No se ve, pero está dentro de ella. No parece para nada usuaria, bueno, usuaria, infectada de parásito. Podemos revisarlo ahorita, Shireito. Así que se parece, sí. Le falta la heterocromacia, pero sí. Ahí está, Sekhmet. Es un poco raro el parásito de... de... de Elisa. Me suena más a un arma viviente que a un parásito. Pero tengo que saber si puedo contar su apoyo en estos tiempos difíciles. Probablemente pensaste de reclamar tu lugar de derecho como un Theon, como yo. Un Theon. ¿O ha sido el serpente orgullo que yo sabía... ...se reducido a un Worm... ...cogiendo su camino a una Apple rota? Mi lugar es con los que compartan mis ideas. Todos juntos protegeramos lo que podemos. Eso siempre ha sido donde me llevo mi camino. Definitivamente es inglés. Y ve a dónde te ha ledo. Mi vida, por otro lado, ha sido rosy. Solo por esconder tu verdadera naturaleza... ...puedo ver que se ha reemergido. A cualquier propósito... No me gusta y me gusta. El hecho de que las historias más recientes sean larguísimas. Eso es hermoso. Es hora de tu viaje de vuelta a la Underworld, Worm. Leviathan. ¿Quién en el mundo son estas personas? El diva que te admiro es nada más que un idólico de sangre. En nuestro tiempo, ella llamó a... ...la historia... ...porque son varios combates. La historia no termina con... ...con Mari. ...mieros lacos. ¡Hey, espera! ¡Ni nadie me ha llamado eso en tiempos! ¡Oh! ¡Oh! Esto trae tantos hermosos recuerdos. Es el tiempo pasado para nos encontrarse, Leviathan. ¡Hace mucho tiempo! Me llegó un recuerdo súper triste. Ahora me deprimí. Hungern. Es Hungern, este... Cindy. No, este... No, 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 no. Hungern... Sigan... No, espérate. Sigan, si es... Si es, este... Si es parásito. Hungern no es un parásito. ¿Vale? Vice Versa, tampoco es un parásito. Y Krig, tampoco. Eh... Hungern, Vice Versa y Krig. Son, este... ...armas vivientes. No son parásitos. Sigan, sí. De hecho, sigan, es muy interesante. Porque tiene... El ojo de Annie lo tiene en su boca. Es muy único. Muy, muy único. Muy, muy único. Y de nada, Marcos. Qué bueno que haya salido bien. Es muy claro que te querías ver con tu amigo pequeño. Tu drama no es mi drama. ¿Entendes? Y... Jejeje. Creo que este tiene que aprender algunas cosas. No te preocupes, Horace. Todos éramos tan jóvenes. De hecho, ella es una cantidad sorprendente de divertido. Ya ha sido una noche tan eventosa. Elvis. El sonido de sangre está en el aire. ¡Empece el auto! Elisa me causa... ...sentimientos raros. Sensaciones extrañas. Como que su arte es... ...raro. Es como un poquito, un poquito nada más. Un poquito ajeno al... ...al arte general. Somos extrañas. En el lugar donde encontraríamos la espalda, chica. Porque... ...yo raro de algo... ...delectable. Un aromático de sangre... ...de uno que debería ser... ...una mamá por ahora. Bueno, todo lo raro es... ...es peces. Y todo lo que veo es... ...un restaurante de Dagonia. Probablemente... ...porque... ...porque... ...señor... ...señor... ...que... ...es que... ...es que... ...es que... ...miss Fortune, please. Osiris. Sabemos de la existencia de la Trinidad, ¿vale? Está... ...Venus, Aeon y Madre. Pero Osiris que pinta. Sí. O si realmente existieron dioses egipcios... ...en este mundo. Por lo menos en Canopie. Me... ...parece. No creo así, chica de gato. Todo lo que tienes es comida hospitalaria. Pero bueno... ...en cuestiones especiales... ...todos los personajes... ...se juegan igual. Pero bueno... ...en cuestiones especiales... ...todos los personajes... ...se juegan igual. Oh... ...no nos dejamos... ...el chico de gato... ...no nos dejamos... ...no nos dejamos... ...se notó un montón, eh... ...la diferencia de años... ...entre historia e historia. Se nota la evolución del arte... ...a través de... ...del tiempo de... ...de Lab Games. ...de Medici. Tus empleadores... ...maintienen una imagen... ...pero si sabías... ...las cosas que harán... ...para un beneficio... ...oh... ...pero estamos aquí. ¡Excelente! ¿Por qué estamos en tu lugar? La historia de Alicia es muy interesante... ...es muy, muy interesante... ...tengo que decirlo... ...la verdad... ...entre Annie... ...Robo Fortune... ...Elisa... ...son súper interesantes. Es que Dalia... ...no sé, Dalia... ...no sé, no sé. Es extremadamente larga... ...no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Hay otra presentación... ...o por lo menos... ...más apurada. ¿Sabes? Tiene momentos... ...bastante potentes. ...cuando... ...cuando... ...cuando Big Band... ...cuando Big Band... ...sabes... ...cuando Big Band... ...y de hecho te puede... ...te puede dotear. ...te puede dotear. ...pero no puedes dotear... ...a toda la familia de Medici... ...sabes... ...sabes... ...no hablan de mí... ...en los libros de historia... ...pero si viste mi... ...résumé... ...sabes que... ...sabes que... ...dije que... ...dije que... ...dije que... ...tú eres nadie... ...sabes... ...como... 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 ...en el trabajo... ...con un parásito. Eso es... ...no sé si sea cosa de... ...da perspectiva. ...no es un parásito. ...de acuerdo. ¿Ves? Eso es interesante. Y sí. Aquí nos matan a nuestra cerebel. en este modo de historia en el de lisa mata un montón de gente también sí 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 dalia entrena a hacer vela no es que la coja la coja medici los medici y ponen a la ponen a pupila de y ahí está la trinidad madre a eon y venus en la parte de atrás ahí tiene un cambio raro de voz samson dalia este la coja en su modo historia me refiero no y aparte en general en general se sabe que cuando la la toman a hacer vela los medici dalia es quien la entrena you say but delilah is in the distant past either way she'd be only a memory by now No, 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 no. Curioso. Bajo el aprendizaje que nos dejó Dalía, entonces el deseo de Lisa también se hubiera hecho realidad. Bueno, esclavizar, no sé, ¿eh? Lo de destruir el mundo, sí. Me encanta esa cara. Es el frame. Let's gauge your worth as Samson's host. ¿Predictable? No es la mitad del vessel que era Dalila. Y incluso Dalila fue no valiente de ti. Los años han sido cruel para ti, pero todavía hay tiempo. Pienes en lo que podrías ser. Considera lo que voy a lograr. Con o sin ti. ¿El Skull Heart está más corrupto que el presidente de México? Sí y no. Porque realmente el Skull Heart no está corrupto. Está cumpliendo para lo que fue creado. Yo la sé. Ella no va a desejar en el corazón. Así que la única cosa que tenemos es tiempo. Me gusta el ataque de la Esfinge. Está simpaticón. El de... Como que... Ah, sí, 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 sí. Es que tiene un montón de ataques, este, Lisa. Este, Marcos. Y disculpen que no hago el despliegue de habilidad que es necesario para manejarla. Para no se jugar a Lisa. ¿Ord? La sentencia está aquí. Y este lugar es como seco como un cuchillo. No te vas a comer nada, ¿no? Uh, es tú quien estaría en el mes, ¿eh? Pum! No hace diferencia. El poder que cruza por ese corazón es todo lo que necesito. Tengo que agradecer a los Medici por enviarme de este camino. ¿Tú trabajas por Lorenzo Medici? Marí lo colocó el tira. ¿La de la asociación de la asociación? Está terminado. Tu, 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 tu. Hay un meme de por qué Marí está vestida de sirvienta. Hasta gracias. Que es en plan de, ¿por qué estás vestida de sirvienta? Y por qué, y Marí contesta, porque era la única ropa a la que tenía acceso, ¿no? Y le preguntan, ¿y la aspiradora? Está chido. Está gracioso. Porque sí, se supone que crónicamente Marí está vestida de sirvienta, pero no por las razones que creemos. Pero claro, la aspiradora es en plan de... A ver, Eliza, ¿cómo matas a Marí? No me gusta mucho, ¿eh? No me gusta mucho tu arsenal de golpes fuertes. Tengo que decirlo. Además, está sufriendo un poquito de daño. Pero bueno, esto ya se lo saben, chicos. Marí es débil ante los golpes fuertes. Bueno, aquí puede hacer esto. Sí. ¿Y gana un tipo de invulnerabilidad? ¿Algún tipo de hiperarmadura? Tiene pinta, ¿no? Igual y nos morimos. Esa sería la primera vez que nos morimos con Marí. El Eliza no tiene ataques de área. Vale, ¿no? O sea, atacas no. Blockbusters de área. ¡Yu! El Skull Heart siempre se ve diferente. Dependiendo de... Scourge. Del modo historia. ¡Eso es! Boss, ¿estás bien? Es Schreider. Tú solo vas a medir. Esto es muy interesante. Muy, muy interesante. De hecho, pensándolo bien, Dalía no aclara esto. No aclara lo de la mía. ¡Esto me da toda la impresión de que Double es la propia madre. ¿No les parece? Y que Eon y Venus, cuando habitaban el reino terrenal, él se las mató. ¿Es por eso que están encerradas en el multiverso extraño? Me parecería un poquito raro que realmente Double sería fuera la madre. Porque madre está como tal con Eon y con Venus. Que me encanta como se ve Double, ¿eh? En esa escena. Se ve súper, súper, súper bien. Ya sé, Luis, pero para eso estás viendo todas las nuevas historias conmigo. Es súper impactante este modo de historia. Esas partes finales son súper impresionantes. Y dura lo suyo, ¿eh? Ya vamos por los 40 minutos. Ya ves, todo lo que pertenece a ti fue siempre destinado a ser mío. Todo lo que ha hecho es traerse a mi alma. Es todo lo que necesita. ¡Falta! Ah, qué curioso. ¿Esto no es terminado por una ventaja, el reino terrenal podría haber sido útil para mí? Pero como el espíritu que lo hauntó, no es más importante. Esto no es terminado. No importa cuánto tiempo evites la muerte, va a venir un rechazo. ¡Y tú estás terminada por este mundo! ¿Sedle una de tus antiguas rivalidades, señora? Puedes decir eso. Es una historia anciana. El Skull Heart cambia de forma más que doble. Me lo creo perfectamente, sí. Eventually, the Medici will realize I don't have the heart. Before that happens, I could use that delicious cat to lure Lorenzo out. Or... ¡Bad time's over, Neferu! ¡Time to dry you out! Neferu. No hay manera de que nos quedemos idiosos mientras que nos movamos tu web de nuevo. ¡Nos hemos llegado a poner un fin a tu machinación! ¿Qué? Es raro, Samson, en esta imagen. ¿Qué? Pero esto es quizás más más que lo que había anticipado. Déjame mirar. El Corpo no tiene mucho tiempo. ¡Hum! Correcto. Esto no va a durar mucho tiempo. Es cuatro contra dos. ¡No te preocupes! No creo que no se preocupen de nosotros. Admiro tu resultado. Pero debes saber que la verdadera fuerza de un Theon está en el bonde con su avatar. ¿Los Theons son los parásitos de una manera elegante? Bueno, más bien cuando se les respetaba y no eran parásitos, solo simplemente ella. Este escenario es brutal. Pero Cristólo es más. ¡Squickly! ¡No! ¡Maviathan! ¡Vilya! ¡Me lo siento! GG Alex. Este fue nuestro último combate. ¡Vamos mejor de lo que esperabas! ¡Pero la muerte es el sueño de todos los mortales! ¡Albus! ¡Ela a la Cript! ¡Si el Skull Heart vuelve, ¡Ela se despertará! ¡Un alarma crudo que podemos usar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar una habitación de baile! ¡Vamos a la Cript! ¡Vamos a la Cript! ¡Ela va a la Cript! ¡Ela va a ser creada! Se mueren los dos. Gracias, Elisa. ¡Oh, Miss Fortune! Me encanta porque tiene collar, pero el collar no se aferra a nada. Es súper ridículo. ¿Puedo preparar el coche? No, ¿por qué es mi propio hoy en día? Sabes que los Medici tienen a Miss Fortune, no ella. Pero, ok. La civilización ha hecho tantos avances. Pero algunos problemas son eternos. Un líder fuerte siempre requerido. Les voy a recordar quién está en su apex. Voy a poner un programa para todo el mundo. Y como usual, Medici me ofrecerá... Pobre Lorenzo. Bueno, pobre. Andalía. ¡Bathe en mi gloria! ¿Batfuck? Esto no está terminado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso ya estaba? ¿O lo agregaron con la actualización de Dalía? Bueno, ya está ya.